Te veo espiarme entre tanta gente Yo estoy pensando lo mismo que vos Escucho invocarme sola en la noche En la antesala de la emoción Si los sentidos viajan Hay algo que nos quiere juntar Mirame que te miro, voy a morir soñándote Mi mente corre y no la puedo parar No, no, yo estoy pensando lo mismo que vos Yo estoy pensando lo mismo que vos Si vos pensás lo mismo que yo Yo sigo pensando lo mismo que vos Después de andar descalzo entre tantas piedras Obsesionado con la ilusión Después de andar buscando entre tanta mierda Sigo encontrando lo mismo que vos Si las miradas viajan Quiero alcanzarte para devorarte Que el tiempo no se espere, que el mundo no se entere Mi mente corre y no la puedo parar, no, no Yo estoy pensando lo mismo que vos Yo estoy pensando lo mismo que vos Si vos pensás lo mismo que yo Yo sigo pensando lo mismo que vos Yo estoy pensando lo mismo que vos Yo estoy pensando lo mismo que vos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!